¿Qué es lo que va? 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 Ok, let us see what will be the results So now we have asked a question It's a good 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 but I know fluke Seguro en los cambios. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 it. So on the end of the question, so I will check it again and if it is a correct answer, I will give you points. Okay, don't do it. Hi, Dasha. Okay, now I will tell you how many points. I will tell you three points. So, if you have three points, you will give three points. If you give three points, you will give three points. You will give three points. You will give one option for first time. Do you have a boring story or a romantic love story? Romantic. Okay. Do you know a romantic story or a little bit of a serious story? So, a romantic story. Harini, ma'am, do you know? Yeah. Do you know a love story? If you know the correct answer, because Harini, ma'am, I will tell you three points. So, the governor is saying, if you don't go, go, go. Then you will point out to the point. Okay. Do you know what I'm saying? Harini, you know what? Harini, ma'am, when you are the first one, was the first one, was the first one. The first one is the first one. When you came into the competition, you came into the competition. la no para desde antes después up play a ok nos en s y Ok. Ahora, la primera vez en un libro de un libro en un libro en un libro en un libro. En un libro, si se leaves a un libro en un libro, ¿qué es lo que hace? Quiero conocer a un libro, que es el libro de un libro, que es un libro. Así que no se ha visto a un libro en un libro. Pero en un libro, se ha ido a un libro, ahí está. Luego, se nos dice algo. Pero en un libro de un libro, hay un libro. Y luego, se ha establecido algo. Ahora, os hablo en un libro en un libro. ¿Qué es lo que hacemos? y 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 si, se me dieron 30 puntos en la team. Solo, ¿verdad? La canción que se dice es... Como dijo, ¿verdad? ¿Verdad que te dijo que te llamas a un niño? ¿No? Sí, parece que te stating explicábamos. Lo mejor cualquier Aristóteles era educadora en SUHASso etc. Sí. Así es, ¿quien está pegando suite el mitrisa? ¡Ah! ¡Oh! No hay que ver el video. No hay que ver el video. Hay dos oportunidades. Así que nos ponemos en un video. ¿Puedes decir una flashback? ¿Puedes decir una flashback? Si te dijo una flashback, si te ha dicho una composición, y 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 alfa Alfa alande yaarvarapurina, please do comment who is coming from Alfa. Alagadepa. Alfa alande yaarvarapurina, 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 Así que ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Así que, si, 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 si Est SUPER HIT SINGER HIT SINGER ANNHEP UNDHERABULI PLAN UNDHERABULI 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 Le pote tú lo comentaba en el pote tu waiver, entonces hablo simparte de privado por ponerse. Entonces me voy a darle un pote. Aprende hay un pote, hay un pote que se llega, un pote que… O s. Y ahora mismo viene a E.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. Iles dos de Definitely no. Este pues el pote que se va a hacer el pote perdado, que se va a hacer el pote. a este sure si le pote hasta el pote. Entonces le pote se tete el pote. Nosotros nos ayudamos a recordar. Entonces, nos ayudamos a recordar. Después, ese part es el castillo del OVM. Pero no nos ayudamos a hacer esto. No es cierto que va a ir a la cara de alguien. Existe que hay gente que está en la cara conmigo. Eso nos hablamos de los maicotécnicos y nos ayudamos a hacer esto. Después de que accedemos a hacer el castillo del OVM. Esto es el parto de Hamir. ayer que no se lea, entonces, si vamos a hacer un solo take, ayer que se lea en un solo take. Ayer que se lea en un solo take, ayer que se lea en un solo take. Entonces, ¿qué haces ahí? Aquí Raja se lea ayer ayer, y se lea ayer ayer, y se lea ayer ayer. En una vez que se lea ayer ayer, se lea ayer, es un super duper hit. Ayer que se lea un nuevo edad de nuevo, entonces eso es un super duper hit. Si no hay nada, eso es un super hit. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se les dañaron elしor? ¿Se les desea decir el llamado? El beat... ¡Loせ! ¿Se los? ¡Se los! ¡Se los! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, les final part, ¿qué hay? Sir, ¿qué hay que hay? ¿qué hay que hay? Ok, ustedes vienen a darles un poco. La primera part que nos hacen es El 4.0, el 9.0 del 5.0 del 5.0 del 5.0 del 5.0 del 5.0 del 5.0 del 5.0. En el segundo lugar, dijo una roma, es que Ernesto. Para ellos no se pronunció nada. En el tercer lugar, esta pregunta en el informe. Durante, Xalli Muricum Theyaram. Así que si руки se introducirse al informe. ¿Cómo se reportan el informe? Sí, sí, sí. ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Terila, next Terila, third bola 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 Terila, third bola